Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Mala alimentación, inmuebles inadecuados y malos tratos Imperan en albergues, anexos y centros de rehabilitación del Estado Reconoció José María Cázares Solórzano Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad Las observaciones fueron desde el inmueble Malas instalaciones Mala alimentación Y presunciones de algunas violaciones a su integridad física En rueda de prensa, el Ombudsman refirió que hasta el momento se han emitido 25 recomendaciones De 69 albergues visitados Algunos de ellos con irregularidades que podrían incluso derivar en la clausura Hemos tenido ya algunas visitas En este año terminaremos todas Llevamos aproximadamente un 20% de ellas Ustedes ya se dieron por ahí Cuenta de que algunos Van a ser clausurados Por no contar con la normatividad En el marco de la entrega de reconocimientos del segundo concurso de ensayo sobre derechos humanos Informó que la dependencia a su cargo Ha recibido 300 quejas en contra de la Secretaría de Educación Estatal Con una emisión de 11 recomendaciones Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado Y las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud Le siguen en la lista de las que más quejas reciben Sobre todo por abuso de autoridad Para Cuasar TV, Fátima Miranda